Y una noticia esta misma tarde sobre la presidencia de la Federación Española de Fútbol. El Tribunal Administrativo del Deporte, el TAT, propone inhabilitar a Pedro Rocha durante seis años. El actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol habría cometido, según la jueza instructora del caso, tres infracciones muy graves durante su etapa al frente de la Comisión Gestora. Considera que se extramilitó, extralimitó, mejor dicho, en sus funciones. De ser inhabilitado, Rocha no podría ocupar cargos en ninguna federación deportiva durante los próximos seis años. No se descarta que Rocha quede inhabilitado incluso durante esta misma Eurocopa.